Gustavo Fernández y Walter Alfonso son de Octubres, los dos son de Lanús, Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo va chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias y gracias también por la templanza y por el aguante. No, no, agradecidos a ustedes que nos den el espacio, yo soy Gustavo de la Néstor Kirchner de Lanús. A ver, uno viene contando cosas, y afuera del micrófono yo le contaba a ellos que había una chica que había sido esposada durante muchísimas horas de 16 años en Dock Sur. Pero vos me acabas de dar una noticia mucho más grave, más dolorosa, que tiene que ver con los hechos ocasionados hace una semana aproximadamente en Lanús cuando la policía rompió en un comedor. ¿Murió? Sí, sí, la noticia es que una de las cocineras, Laura Zaracho, que estaba embarazada, acaba de perder el embarazo. Había sido víctima de la violencia institucional que se imparte en Lanús y que es el modo de trabajo que tiene hoy Grindet y Kravitz en ese distrito, ¿no? A ver, yo vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Bueno, si una persona tiene que ser detenida o se tiene que llevar adelante un allanamiento y si la justicia la ampara, fantástico. Pero aunque entre medio de ello haya habido la brutalidad policial que hubo, sin sentido, por encima una de las señoras decía, nosotros pasamos el video aquí, si hay imágenes, chicos, tienen todas las imágenes que haya, porque si no, no tenemos más tiempo en el programa. Bueno, y una de las señoras decía, no hay nadie, quieren entrar, entren, pero revisen, pero no peguen, no hay nadie. Y seguían, y seguían. Y ahora esta noticia es la peor que podemos escuchar. Que un bebé, que alguien que está por nacer, muera. El bebé muere, pero además de todo, le hicimos trizas, el sentimiento, el corazón y la cabeza de esa mamá. ¿Cómo queda esa mamá ahora? A ver, desde el resentimiento, desde la bronca, creo que esta señora nunca se lo va a olvidar y no le va a creer nunca a nadie que esté uniformado a la justicia porque le arrebataron la vida de su bebé. ¿O no? Sí, 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 últimamente sí. Yo lamento también, a mí me toca muy al fondo porque yo perdí un hijo y me tocó mucho cuando me enteré de la noticia. Si lo triste de, bueno, de perder un hijo no se puede ni hablar, ¿no? Pero en esta circunstancia, si se supone que se estaba persiguiendo a alguien y se atacaba con balas de goma, es medio raro cuando perseguís a un delincuente y va a comer de goma letales, ¿no? Con balas de goma letales. Y aparte demostraron la malicia en todo momento, le tiraron gas pimienta a la comida que se estaba por servir en el merendero. O sea, el trauma y la diferencia de clases que va sembrando este tipo de gobiernos va a dejar una marca seria. ¿Qué tenemos en pantalla? Esto fue ayer, ¿no? Esto fue ayer en Lanús, ¿no? Frente al municipio de Lanús, para ir a pedirle a Grindetti que saque a Cravet. ¿Identificaron de qué partido es Cravet? Yo el otro día lo decía con unos chicos del comedor. Yo todavía no... Cravet ya pasó por todos los partidos. Es Patricia Bullis, pero en versión masculina. Pasó por todos los partidos. No tengas dudas. Participó de todo. Es llamativo, como siempre está en el poder y como se mantiene. Y es muy poderoso cualquier persona que hubiera hecho esto. Hoy no estaría en el cargo. Y no sé si están enterados, pero hoy Vidal y Macri bajaron a Lanús. No sé si es un reconocimiento a la violencia o es solamente tratar de enervar los ánimos. Bueno, a eso iba. Porque yo decía, a ver, ese apoyo suena... A ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Yo decía, ese apoyo suena a provocación. Es provocativo. Es provocación. Cuando esas cosas pasan, y supuestamente en campaña hace muchos meses decían, esto no... nosotros vamos en contra de la grieta. Los hechos y los discursos pasan a ser exactamente contrarios. Son grieta. Agrandan una grieta. Sí, agrandan mucho la grieta. Probablemente sí. Están sembrando una diferencia de clases. Es lo que están buscando. Están buscando diferenciar. Mirá, nosotros particularmente, la Néstor Kirchner participa en unos cuantos espacios de Lanús. Sí, sí señor. Y uno de ellos, que yo es donde debería estar ahora, así que voy a tratar de llegar lo antes posible. Vaya. Es en una de las reuniones que tenemos por la urbanización de Villa Jardín. Ah, sí. Si me permitís, es breve, pero... Totalmente. Villa Jardín tiene el predio que era de fabricaciones militares, es el último predio urbanizable que hay en Lanús. Sí. Lanús es el distrito más densamente poblado de la Argentina. En un lugar donde vos dejás la vereda libre y te arman una casilla, el predio de fabricaciones militares, desde que se desactivó, no fue ocupado por los vecinos porque siempre estuvo destinado a la construcción de viviendas. Hoy el gobierno, que está alineado, el gobierno municipal con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el gobierno nacional, están haciendo un puente al que está proyectado desde los años 70, pero que ahora le cambiaron el rumbo y va a ser el rulo de la bajada dentro de fabricaciones militares. Un lugar que es el último espacio urbanizable de Lanús, va a perder la posibilidad concreta de 500 viviendas. Claro, o sea, las casas, me olvido de las casas. De mil viviendas, hay un tema que estaban firmadas 500 viviendas, el espacio era para mil, pero vos no podés pagar las mil viviendas, se va pagando el proyecto de la ciudad. Sí. Entonces, agarrados desde eso, ellos van a construir las 500 viviendas. Después, otro día te explico cómo las están construyendo, ¿no? Sí, me imagino. Pero no están inundando el barrio, es un proyecto, es lo que demuestra el odio de clases. Sí, por eso, eso me preocupa. Yo los voy a invitar para la semana que viene, con más tiempo, y vamos a arrancar con ustedes y con los compañeros del barrio que quieran venir. Creo que hay cuestiones que no las podemos hacer en una nota de 10 minutos, porque creo que pasa por ese lado. O sea, parte de lo que hace este canal es tratar de que todos aquellos que no se ven, que todos aquellos que no hablan, de todas aquellas expresiones que no se escuchan, tengan un lugar aquí. O sea, podríamos o podemos armar grandes debates y grandes discusiones, pero para eso están nuestros canales, para eso están otros presentadores. Porque llegado el caso, ¿con quién te voy a poner a discutir a vos cuando ves y se me inundió el barrio, me matan a los vecinos, me humillan todos los días, hay una diferencia de clases, y encima me vienen a hablar de algo que no existió o que nunca me van a dar? ¿Quién te puede debatir si vos vivís ahí adentro? No, por eso nosotros nos solidarizamos con el problema que hay en la señal y con todo eso, porque estos espacios son los únicos que permiten visibilizar. Vos fíjate que una marcha de 15.000 personas a la que concurrió, por ejemplo, Octubre, con su gente, nosotros, porque ellos sufren el mismo problema que nosotros en los merenderos, no fue pasado por ninguna señal, ni de cable ni de televisión abierta. Totalmente, totalmente. Pero es inaudito, son 10.000 personas movilizándose en una arteria que es ruta. Y yo hablaba con Gaby en la noche de lo que pasó con nuestro camarógrafo jefe, porque decíamos que teníamos con lo que pasaba, parecía un hecho policial, persecución, tiroteo, entonces el chico que quedó en libertad a las horas de estar detenidos, y se terminó el hecho, terminó en un hecho policial, por una persecución, como había ocurrido hacía unos días atrás, con lo que había pasado en un asentamiento en La Boca. Pero esto es más profundo, porque no se terminaba hablando del comedor, porque no se terminó hablando de las necesidades, porque las cocineras, una de esas, hoy pierde un hijo, pasaron como de largo, porque querían ver si realmente uno de los que estaba detenido era el delincuente que perseguían. Y pasamos a ser un hecho policial, y todo lo demás no sirvió para nada. Es exactamente así el planteo. Es así. Ellos lo plantean desde esa manera, el vecino lo toma, los medios lo difunden desde ese punto, hablando de los medios hegemónicos, y se olvida del resto, y se olvida de que, por ejemplo, los detenidos, yo fui de los que participaron en la comisaría quinta de Villa Diamante, con el comisario, yo hablé el otro día, le pedí por favor los cajones, pero estábamos como estúpidos en la comisaría quinta, cuando la secretaria del fiscal le explica al abogado defensor que los detenidos no están ahí, y no le van a decir dónde está, porque la gente se va a movilizar, lo que lo convierte en un secuestro, porque... Es un secuestro agravado por su vinculación con el Estado. Gustavo y Walter, gracias, la semana que viene vamos a trabajar sobre el tema, y profundamente, gracias a ambos. Agradecidos a ustedes. Bueno, a ver, yo me paro, voy a hacer lo mismo que...